Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sofía Rivera Torres, aquí en Street Catwalk. Nos encontramos en una pasarela de Paseo Interlomas. Vamos a echar un ojo a ver con qué looks nos encontramos esta noche. Yo soy Aidee Navarra, soy actriz. Actualmente terminé una familia con suerte y soy de Televisa. Bueno, explícanos un poco tu look que está padrísimo, ¿qué estás usando hoy? ¿Por qué escogiste esos colores? Mira, amo los colores chillantes, entonces a mí entre más fosforescente mejor, entre más colores prendidos mejor. De unos jeans pegaditos y la camisita suelta, vaporosa por el calor que hace. Y bueno, en combinación con los zapatos de plataforma que se están usando ahorita y para aprovechar esta primavera. Están padrísimos, padrísimos los zapatos. ¿Y qué marcas traes puestas? Si se puede saber. Los zapatos son Steve Madden. Y los jeans son Evercrombie. Y la blusa, no sé. Mi hit, Betsy Johnson. Sí. Muy bien, Aideana, pues muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Carlos, cuéntanos, ¿por qué elegiste estos colores? ¿Por qué este outfit? Bueno, pues primero que nada, pues por lo que estamos ahorita con tendencia, todo lo que es el colorido, hacer un equilibrio de colores con estampados y un poco de bases neutras para bajar un poquito la intensidad de tanto colorido de esta primavera-verano ahora. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Estoy aquí con la divina Cecilia Piñeiros. Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Ceci, cuéntanos, ¿te ves divina con esos colores tan fosforescentes? ¿Qué marcas traes? Traigo un lindísimo vestido de Marc Jacobs. Los zapatos son de Aldo y la bolsa es de Toast. Me encantan estos colores para la temporada. Me voy a sentir súper alegre, fresca. Me gusta mucho Marc Jacobs. Gracias a ti. Un beso a todos. Paula, cuéntanos un poco de tu look. ¿Por qué decidiste venirte así vestida a este evento? Porque está cómodo, porque se me hace femenino y porque siento que está como cool. Muy bien, pues te ves muy cool en efecto. ¿Y por qué escogiste esos colores entre fosforescentes, entre los jeans, como un contraste muy, muy interesante? Porque me gusta. La verdad es que creo que es un poco lo que está ahorita. O sea, están como los colores vivos, la mezcla de texturas, de colores y demás. Entonces, voy un poco como por eso. Estamos aquí con Fátima Torre, que viene vestida espectacular hoy, Fátima. Cuéntanos, ¿por qué esos colores tan vivos y tan padres? ¿Cómo los escogiste? Pues la verdad es que ahorita, no sé si está de moda, más bien, creo que está de moda, pero me encanta el color block. Creo que ahorita está padrísimo de usar, que te pones unos pantalones azules y la blusa amarilla y los zapatos verdes. Creo que es un estilo que me encanta y se está usando mucho ahorita. No es como antes, que igual usabas, ay no, no combina, es negro con color o blanco y algo muy fuerte. No combina tantos colores. Y ahora lo que está padre es que la gente se atreve, y yo sí me atrevo. Y se quedó muy bien, qué bueno que te atreviste porque nos gustó mucho el outfit. Bueno, Fátima, pues muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues ya llegó a su fin este gran evento, ya vimos las tendencias de colores fosforescentes increíbles. No duden en dejarnos sus comentarios en quien.com y ya saben, si se visten increíble, estén atentos que nuestras cámaras los van a estar esperando. Nos vemos en el siguiente Street Catwalk. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!